En este video tutorial de Processing vamos a ver una de las estructuras básicas de programación que son los condicionales. Para eso vamos a practicar con un ejercicio donde si presionamos el botón del mouse pinta un círculo de un color y si no estamos presionando el botón del mouse pinta el círculo de otro color. Vamos entonces a comenzar las estructuras. Sabemos que primero definimos nuestro setup. Esto nos va a permitir generar ahora el tamaño de nuestro canvas, que es esa pantalla que ya vimos. Definimos entonces de tamaño, por ejemplo, 400 x 400. Y por ahora no voy a definir nada más en el setup, así que lo cerramos. Y ahora sí, vamos a definir nuestra área de trabajo. También abrimos. Y acá viene el condicional. Elif. Entonces decíamos si presiona el botón del mouse. Para eso tenemos que trabajar con una función específica. mouse preset. Perfecto. Ahí estamos. Entonces vamos a trabajar con este. Volvemos a abrir para ver qué es lo que hace cuando presiona esto. Y lo que va a hacer es rellenar. Recuerden speed. Con un determinado color. El color que ustedes quieran. Yo estoy poniendo rojo, pero el color que ustedes deseen. Esta área del círculo, todavía no definimos que es un círculo, pero lo vamos a definir más adelante. Entonces, si se presiona el botón del mouse, estamos diciendo que vamos a rellenar de color rojo. Vamos a completar con el else. Ahora, cuando ponemos un condicional es si pasa tal cosa, es lo que hicimos. Y ahora el sinón. Muy bien. Cerramos el primero. Y ahora viene el sinón. Abrimos. ¿Y qué va a pasar si no? Bueno, puede pintar nuevamente. Usamos fill, pero de otro color. Supongamos. Ahora lo ponemos verde. Y cerramos. Muy bien. Y ahora defino la elipse. Elipse, recuerden. En realidad, yo voy a hacer un círculo, pero usamos la función elipse. Y como ya vimos, vamos a hacer que se genere en la posición donde se presione el cursor del mouse. Tanto mouse X como mouse Y. Así no es que decimos nosotros dónde va a estar el estático, sino que tenemos posibilidad de dibujar en pantalla, moviendo el cursor. Y ahora definimos el ancho y el alto de nuestra circunferencia. Supongamos 40 por 40. Nos va a quedar solo cerrar nuestra llave. Y ahí estamos. ¿Probamos ahora? ¿Probamos ahora? Muy bien. Acá hay un error de tipeo. Perfecto. Ahora sí probamos. Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Qué va a pasar esto? Vamos a ver. Si yo muevo, va pintando. Perfecto. Pero ahora voy a presionar el botón. Y se pinta de otro color. Y así. Si no presionamos, pinta de un color. Y si presionamos, de otro. Por supuesto, este condicional nos va a servir para lo que queramos. En este caso, estamos programando que, si se cumple la condición, llene de un color, ¿sí? La figura. Podría ser cualquier otra cosa. Así que esto nos sirve de ejemplo, para trabajar con nuestros alumnos, de cómo utilizar un condicional de forma muy sencilla. Seguimos en próximos videos. Gracias. 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 Gracias.